Los misiles iraníes son lo suficientemente potentes para llegar a Israel, dijo este miércoles el comandante de la Guardia de la Revolución Islámica. Estamos tratando de aumentar el alcance de nuestros misiles, y tenemos el potencial para trabajar en ello, afirmó este martes Mohamed Ali Jafari, el comandante de la Guardia de la Revolución Islámica, citado por la agencia persa Tasnim. En una reunión con estudiantes, el comandante del cuerpo más potente de las Fuerzas Armadas iraníes afirmó, nuestros misiles deben alcanzar Israel y nuestros misiles tienen esa capacidad. Sobre la reacción del país ante un posible ataque nuclear enemigo, el comandante explicó que una de las estrategias del cuerpo que dirige es la disuasión de las amenazas externas con la política de balance de terror y amenazas, y dijo, estamos aplicando esfuerzos para que el enemigo sienta que está amenazado y se dé cuenta de este peligro. Al responder sobre los sistemas defensivos que pueden servir al país para evitar un posible ataque nuclear enemigo, el general Jafari dijo, no se puede prevenir un ataque nuclear, pero los enemigos nunca harán esa locura puesto que son muy conscientes de nuestra capacidad de venganza para responder a este tipo de ataques no solo desde dentro de Irán, sino también desde fuera del país. Este domingo el ministro de defensa iraní, el general de brigada Oshindekan, también puso de relieve las múltiples capacidades de disuasión del país y dijo que Irán ha logrado producir misiles guiados por láser con un mayor alcance. También aseguró que los ingenieros iraníes han logrado disminuir el margen de error en los misiles balísticos a menos de dos metros, y agregó que los misiles iraníes están siendo guiados con tecnologías láser.